¿Shem puede ver a Lune? ¿Zed le haría daño a su madre controlado por la ruina? La ruina llega a Bandol, quédate para ver las respuestas de estas preguntas y más en este video de preguntas y respuestas. Así también no te olvides de dejar tus dudas en los comentarios que seguramente saldrás en un próximo video ya que seguiremos haciendo esta. Así que acompáñame a este preguntas y respuestas número 15. ¿El plano que logra ver Shen es el mismo donde está Lune? ¿Shen es capaz de ver a Lune si se enfrenta a Felios? Pregunta de Lorepuro. La respuesta es sí. El templo antiguo donde se encuentra Lune al día de hoy se llama Marus of Ennum y se encuentra en el reino espiritual pero solo se refleja en el mundo material una vez cada siglos. A Lune entró al templo entregando toda su vida para esta tarea. Llegó a desatar todo su potencial y ha estado en el reino espiritual fuera del mundo material. Es capaz de proyectar su magia a cualquier sitio usando como punto focal el dolor de a Felios. Eso es lo que se cuenta. Nadie más puede llegar a Lune porque está en una dimensión y lugar oculto en el reino espiritual. Shen, como ojo del crepúsculo, tiene acceso a ese mundo. Tiene acceso a todo lo del reino espiritual porque su deber es mantener ambos reinos en equilibrio. Si Shen llega a ver a Felios con su mirada normal lo vería solo a él. Con su mirada del reino espiritual podría ver la proyección de Lune saliendo de él. Podría ver la conexión y hasta podría saber dónde se oculta esta, la ubicación del mar o su megnum. Sí, Shen está OP para estas cosas. Si la gema mágica que tenía Willem eligió a Nunu para salvar al frail de Orgrasa que su corazón es puro. ¿Eso significa que si hubiera topado antes con Brown lo habría elegido? Vaya preguntas del día de hoy, ¿eh? Bastante interesantes. Para los que no lo sepan, Willem el Yeti guardaba una gema mágica. Capaz de crear hielo puro a tu imaginación. Un poder que Willem defendía con todo su ser. Al ver y conocer a Nunu, el lore nos cuenta que en él vio su pasado. La amenaza, la traición, que vio la caravana de su tribu siendo atacada en llamas. Sintió algo más en el niño. Algo que nunca más había sentido. Y se dice que era amor combatiendo la desesperanza. Allí en ese momento Willem supo que la única esperanza del Freljord estaba en el chico. La gema era solo una herramienta. Lo importante era el corazón que le daría la forma. La magia pasó de la gema hacia el chico. Así que si Brown hubiera llegado ahí antes, esto mismo hubiera pasado. Probablemente sí. Porque Brown es prácticamente lo mismo. Amor combatiendo la desesperanza. Willem habría visto en él las tantas anécdotas que se cuentan de Brown. Es el corazón del Freljord. Incluso siento que la misma magia de la gema podría ser aún mejor usada por Brown. Ya que es un adulto y no tiene la inocencia. Pero tiene el gran corazón. Como Xerath transforma a sus seguidores. ¿Es alguna especie de ascensión a medias como la que tuvo él? Como lo vimos en Linus of Runeterra. Hay gente loca que quiere ser guiada y servir a Xerath. Shurimanos que les suelta un tornillo. Y son convertidos en algo parecido a Xerath. ¿Estos cuentan como ascendidos? La respuesta es no. Porque son transformados en seres de energía pura a través de la magia de Xerath. Más no son ascendidos porque no es el poder del sol quien los transforma. No se hacen en seres poderosos. No se convierten en forma de animal. ¿Se puede decir que son Bacais? Probablemente sí. Pero incluso son Bacais a medias. O sea, son un cuarto de ascendidos. Porque no llegan a ser igual de fuertes y poderosos. Más bien se convierten en cargadores de energía solamente. Si algún personaje con magia como Aniwari aprende la técnica del viento. ¿Necesitarían un arma o una herramienta para manifestar esta técnica como Yasu y Yone? La respuesta es no. La magia en Runeterra existe. Los seres mágicos existen. Así como los artículos mágicos. Y ahí está la diferencia. Cuando existen los seres mágicos. O la gente que aprende algo de magia. No necesitan de nada para llevarla a cabo. La magia ya está en ellos. O es el conocimiento mágico. Tenemos como ejemplo a Yasu, Lux, Silas y Kiyana. Son gente que con el conocimiento que tienen. Pueden crear su magia sin necesidad de una herramienta. Pero estos tienen una herramienta que si usan. Magnifican su forma de magia. Ejemplo. Lux puede usar su magia sin necesidad de su báculo. Pero usando su báculo. Como que enfoca la magia de una mejor manera. Igual Yasu. Él puede mover el viento con la mano. Pero es con la espada con la que puede usar ese poder con mayor magnitud. O es tan como Lucian. Gente normal con arma mágica. Pero sin ellas no tienen un poder en específico. Así hay muchos de entonces. Personajes como Annie o Ari. Pueden aprender otro tipo de magia sin necesidad de una herramienta extra. Si Zed es poseído por la ruina y hasta lo obliga a golpear, lastimar a su madre. ¿Podría liberarse antes de dañarla? No sabemos que tanta fuerza de voluntad tiene Zed. Pero las respuestas no. Si el aspecto con la mayor fuerza de voluntad. El ejemplo claro de fuerza de voluntad que es Pantheon. Fue corrompido y empezó a matar a gente. Un mitad bastalla como Zed fácil hasta mata a su propia madre controlado por la ruina. Mi pregunta es. ¿Cuando Pantheon en el aspecto de la guerra murió por la espada de Aatrox vio a los Kindred? La respuesta es no. No sabemos si los aspectos tienen algún Kindred. Sabemos que muchas razas y regiones tienen al suyo diferente. Pero razas mortales. Aparte el aspecto de Pantheon si murió. Pero prácticamente se regresa a su constelación en el cielo. Si el vacío se desatara. Este que efecto le traería a los Celestiales. A Aurelion o a los Yordles. Ya que unos son de un reino más allá de lo mortal. Y los otros son de otra dimensión. Cuando el vacío se desate. Y no lo lleguen a parar. Es el fin de todo. De todo. Todo el reino material moriría. Ahora a los Yordles también. Si la misma niebla llegó a Bándola a través de los portales. El vacío antimagia fácilmente llegaría. Ahí ya se cargó a Bándola. Sobre los Celestiales y Aurelion. Estos son mágicos. Y el vacío es antimagia. El vacío se expande. Así que probablemente estos también estén perdidos. Si Kayle y Morgana se reconcilian. Volverían a Demacia. La capital. Y si fuesen a regresar juntos a la capital. ¿Qué pasaría? Ninguna de ellas está atada a Demacia. O ninguna de ellas le dio un aprecio a esta ciudad. Pues ellas estuvieron muy muy en el inicio de esta. Incluso antes de ser llamada Demacia. Sí. Ellas son leyendas del lugar. Pero a Morgana le vale tres cuartos de queso. Demacia. Y a Kayle ni se diga. Porque ni ha vuelto ni volverá. Pero si llegaran a volver. Y hicieran las paces. Y fueran a la capital juntas. Demacia tendría un cambio por completo. Pues verían que las leyendas de las hermanas saladas. Sí son reales. Toda Demacia vive con ese fundamento. Probablemente comenzarían a aceptar a los magos. Serían injustiados por injusticias también. Así que probablemente toda la nobleza terminaría muerta. Y Demacia volvería a ser gran potencia. ¿Qué papel cumple Belkos en el vacío? ¿Es un simple ser más del montón? ¿O la información que adquiere es importante para el vacío? Es uno más del montón. Pero es el mejor del montón. Toda la información que adquiere de las bestias del vacío es importante. Pero como Belkos ha sido los que más ha vivido. De los que más ha entregado información. Y de los que más ha peleado. Es clave en el papel de los vigilantes. Pero Belkos si viene siendo una bestia más para los vigilantes. Si se les llega a morir sería como. Oh no. Bueno. Hagamos otro. ¿Es posible que los universos alternos de LOL. Podrían haber sido destruidos por los vigilantes. O son universos después de la runa terra que conocemos? Según teorías dicen que los universos alternos. Unos están pasando al mismo momento que pasa la runa terra prime. Otros como el del proyecto dicen que son después de la runa terra que conocemos. Nadie tiene con certeza bien como es. Soy nos revela que si existen los multiversos. Y ella se puede meter a estos. Y tenemos a Caitlyn Pulso de Fuego. Que viene siendo la TVA de Loki. Ella mantiene el control de las líneas temporales. Así que es posible que los vigilantes así como el vacío. Puedan acabar con otras líneas temporales. O que ya hayan estado en otras líneas temporales. ¿Qué demonios estaban haciendo los demás personajes durante la expansión de la ruina? Sonará feo pero no se sabe. Pero parece ser que no fue tan trascendente como pensamos. Como Ryze. Ryze parece ser que él seguía en su misión. Obviamente todos notaron el evento. Todos notaron que había ruina. Pero para muchos campeones esto pasará desapercibido. Como para Lissandra le dirán. Oye que hubo una niebla negra. Y ella te dirá como. Ah que chido pero me la suda. Ash y Sejuani también. A Sir le valió tres pepinos. Él andaba construyendo su disco solar. Cuando ve que se nubló todo y dijo. A todo dar. Así no me cala el reflejo del sol. Así parece ser lamentablemente. Ya que no va a haber. Un antes y un después. En las biografías de los campeones. Antes y un después de la ruina. Y eso es lo que. Pues si se me hace un poco feo. Si la ciudad de Bandol está en todos lados. Y ninguno. Es posible que la ruina logre entrar por un portal random. O el portal tiene restricciones sobre quién o qué puede entrar. La respuesta es sí. De hecho la ruina ya entró a la ciudad de Bandol. Ahí es donde Bex se enteró de la ruina. Y vio que le gustaba ese ambiente deprimente. Y por eso se fue a las Islas de la Sombra. O sea. Que por los portales no tiene ninguna restricción tampoco. ¿El tridente de Fizz es el tenedor que Orn lanzó al océano hace mucho tiempo? Desmintamos este mito de una vez por todas. La respuesta es no. Ahora con el nuevo lore no se puede decir que el tridente de Fizz es el tenedor de Orn. Fizz es de épocas muy antiguas. Cuando Renaterra incluso estaba dominado por todas las aguas. Lo de Orn puede que sea casi las mismas épocas de Fizz. Pero Fizz vivía en el mar de los guardianes. El tenedor que aventó Orn cayó en el gran mar. Donde se dice que un rey tritón lo agarró y con este gobernó su reino. Pero Fizz no es ningún rey y no tiene ningún reino. ¿Hay armas científicas ya sea Sound o Piltover que puedan darle pelea a un Darkin Ascendido, Aspecto o una entidad del vacío vigilante? Probablemente sí. Ya que la misma Piltover tenía la tecnología de ventiladores gigantes para detener la ruina y sí le servía. El mismo Piltover en el tráiler de Arkane tiene un rayo como el de la estrella de la muerte. Seguro que estos tienen muchísima ciencia que nosotros no conocemos. Y no imagino que ese rayo no le ha ganado a un Darkin. Seguro lo despedaza y lo trae como hijo. Así es que Piltover y Sound con la ciencia tienen muchísimo poder. ¿Existen los objetos de la tienda de LoL como por ejemplo el filo del infinito, la sanguinaria o el capítulo perdido? La respuesta es sí. Aunque no sabemos dónde está el filo del infinito, la sanguinaria o cosas así. Todos los ítems que vemos en el League of Legends en el juego son canon. Y alguna u otra manera están presentes. Pero muchos todavía no sabemos. Y hasta aquí el video de hoy. La verdad es que me ha gustado. Estas fueron preguntas excepcionales. Fueron preguntas muy interesantes. La verdad es que me encantaron. Y espero que a ustedes también les haya encantado ver y desmentir muchas de estas preguntas. Responder las dudas. Si tú tienes la tuya, déjala en los comentarios. Si no ves que no la estoy poniendo y ya llevas varios videos. No te preocupes, síguela poniendo. Yo agarro comentarios random. Y como ven, si llegan a salir varios, tú ponla. Porque para esto se tratan estos videos para responder dudas. Así también quiero agradecer a todos por el apoyo que han brindado a esta serie. Y nos vemos hasta el próximo video.